Por nacer Por nacer con esa condición En tu carne sientes la presión Víctima de una sociedad Que empuja hacia atrás Me ha surgido la obligación De ayudarte a creer en mí Y a que prestes toda tu atención Sobre este colchón Toda la ignorancia Que produce tu corazón Lleva el pesimismo Que destruye la ilusión De producirme a ti Y así Gracias hasta la razón Y mi lengua trata de intentar Poder bromear Yo me abraza siempre por los pies Yo en la noche trato de escapar Dando vueltas de aquí a allá Yo se llaman Toda la potencia Que utilizo a tu favor Sangra en mis sentillas En oler las ganas Sofren la Guardo Y así Y así Y así Mientras pasa el tiempo Multirigo En mi Corazón ¡Gracias! ¡Gracias!